Muy ilusionado, afrento una nueva etapa, etapa que ya conozco del año pasado, es una etapa bastante parecida, un equipo en segunda división que hay un objetivo claro y que vengo a cumplir con todas las ganas del mundo. Y nada, a ponerse el mono de trabajo cuanto antes, a empezar con la máxima ilusión para empezar este bonito y largo campeonato que nos queda por delante y con la máxima ilusión, ambición, respeto posible a este club donde siempre se han hecho las cosas muy bien, desde fuera la verdad que dan muchas ganas tanto de venir a Butar que con su afición y de vestir la camiseta de Leganés, es un privilegio y un orgullo, así que que afrontar con la máxima ilusión, como he dicho, la etapa que viene por delante. Bien, la verdad que tanto Chema como algunos compañeros que conocía por aquí ya me dijeron el tipo de grupo que había formado aquí en este equipo, muy cómodo, muy bien desde el primer día, la verdad que se nota que el Leganés son una familia, muy cercanos todos y muy bien, muy contento, ya te digo, veo a un grupo con mucha ambición, con muchas ganas de llegar a lo más alto posible esta temporada y de conseguir objetivos.